Carlos Alberto García Moreno que nació un 23 de octubre de 1951, un icono absoluto, exactamente hoy, o sea que hay 3 años. ¡Dios, perro! ¡Te lo cumpla, feliz! ¡Te lo cumpla, feliz! ¡Te lo cumpla, feliz! ¡Te lo cumpla, feliz! Ya podés prender la luz, ahí está, gracias. Seguimos. No puede tener una desconexión, claro. ¿Conocido el cumpleaños con el cumpleaños increíble? Y todos los años pasa lo mismo.